La finca El Sotillo ha acogido el tradicional ronqueo del atún que da el pistoletazo de salida al mes del atún rojo de Almadraba, que finalizará el próximo 4 de junio. Un acto que ha presidido el alcalde de Chiclana, José María Román, y en el que han estado presentes los delegados municipales Roberto Palmero, José Vera, Pepa Vela y Susana Rivas, así como el presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Vittorio Canu, representantes de entidades colaboradoras, los miembros del jurado y representantes de los establecimientos que tomarán parte en esta ruta dedicada al atún y que han presentado los platos que se podrán degustar en las próximas semanas. Junto al ronqueo, la Asociación Chiclanera de Hostelería ha entregado un regalo a los integrantes del jurado y ha rendido homenaje a las entidades que durante los ocho años que se lleva celebrando esta iniciativa han colaborado con el ronqueo aportando su granito de arena. El alcalde ha dado las gracias a la Asociación Chiclanera de Hostelería por esta iniciativa, que debe seguir creciendo, según dijo, un evento que tiene que evolucionar y hacerlo de forma global por el espacio que conforma turísticamente, hablando con municipios vecinos como Barbate o Conil. Este evento que va creciendo tiene que seguir, continuar creciendo y evolucionando. Y muchas veces nos miramos solamente en Chiclanas. Y decimos, como se ha comentado antes, el éxito de Chiclanas y el salto que hemos pegado en la hostelería. Pero miremos que es un poquito más amplio. Mira a Conil, mira a Barbate, mira a Bejer, mira el espacio que conformamos turísticamente hablando, todo este destino, y al final crecemos todos juntos. Por eso es importante, yo cuando de Barbate oigo Blavien me alegro. Cuando oigo cosas buenas de Conil me alegro. De Chiclanas no digo nada. Pero creo que es muy importante que tengamos la mente abierta para ser conscientes que el destino, todo el destino turístico que representamos, y en la hostelería también, es un proyecto en donde ahora Chiclanas va creciendo de todo lo que tenía que haber crecido. Y todavía nos queda muchísima tarea por delante. En mayor participación y en seguir avanzando en la exquisitez. Porque la gente que viene aquí, el turista que tenemos aquí, es un turista cinco estrellas. Es un turista de mucho gasto día. Un cliente muy exquisito. Todo lo que pongamos de bien como productos de kilómetro cero, es lo que le va a ilusionar. Y luego el otro elemento que más le gusta. El trato, el trato cordial, cercano de sentirse la gente en su casa. Y eso lo tenemos. Así que manos a la obra y a seguir triunfando. Pero acordándonos de que nuestro entorno también es muy importante. Por su parte, el integrante del jurado, Pepe Oneto, ha dado la enhorabuena a la Asociación Chiclanera de Hostelería por los más de 35 años que lleva trabajando por el sector. Gracias a ese empeño constante y continuo que ha realizado la cocina, la hostelería de Chiclanas es conocida en toda España, según dijo. Y se puede presumir de tener una cocina autóctona que es la envidia de otros lugares del país. Esto, según comentó, beneficia a todos porque contribuye a un mejor estado socioeconómico de toda la provincia. Voy a empezar dándole la enhorabuena a la Asociación Chiclanera de Hostelería por estos más de 35 años que llevan interrumpidamente trabajando por y para el sector de la hostelería. Gracias al trabajo constante y continuo que han hecho ellos, nuestra cocina y nuestra hostelería es conocida no simplemente en la bahía, sino en toda España. Y podemos presumir de tener una cocina autóctona, una cocina que es la envidia de muchos otros sitios del resto de España. Y esto no es una cuestión que solo beneficie al sector. Le tenemos que estar muy agradecidos a Víctor y a todo su equipo porque es una cuestión que beneficia a todos, porque contribuye en un mejor y mayor estado socioeconómico, no simplemente de Chiclana, sino del resto de la provincia.